Las bicicletas de montaña de doble suspensión han evolucionado mucho desde los primeros prototipos en los años 90. En la actualidad, estas pequeñas obras de ingeniería incluyen cada vez tecnologías más avanzadas, haciendo el proceso de diseño más complejo y técnico. El objetivo del proyecto Dissus B, impulsado por Orbea y Teneco, consiste en poner números a las sensaciones del ciclista, para mejorar la eficiencia, seguridad y confort de las bicicletas de doble suspensión. Para ello, en CETIKA 4 hemos creado la herramienta ADVANCE DYNAMICS para simular el comportamiento dinámico de la bicicleta. Al diseñar una bicicleta de doble suspensión, convertir las impresiones particulares de los ciclistas en variables objetivas útiles para el diseñador es un proceso complicado. Con ADVANCE DYNAMICS se pretende simplificar esta tarea dividiéndola en tres fases. En una primera fase se estudian en un banco de ensayos las horquillas y los amortiguadores traseros de los seis modelos de bicicleta que se utilizarán durante el proyecto. Estos datos se usan para crear modelos matemáticos con los que simular su comportamiento. En una segunda fase se diseña un sistema de telemetría para medir el comportamiento dinámico de la bicicleta. Para ello, se colocan una serie de sensores que transmitirán vía para wireless las variables a estudiar a un ordenador de control. La geometría de cada bici se adapta para que la posición del ciclista sea la misma en todas ellas, variando sillín y manillar. Además, la rigidez, rebote y compresión de horquilla y amortiguador se ajustan de acuerdo al peso de cada persona. Una vez reguladas las bicicletas, en una tercera fase se ensayan los seis modelos de bicicleta en un circuito de pruebas con un grupo de ciclistas expertos y otro de aficionados. Se realiza un primer test en el que se estudian el confort, seguridad y eficiencia en la absorción de impactos, mientras el ciclista pasa por diferentes obstáculos y pedalear. A través del software Advanced Dynamics se monitorizan los datos de los sensores en tiempo real. En un segundo test se estudia el pedaleo en un tapiz rodando. Se simulan pendientes de diferente grado y se modifican los ajustes de la suspensión con el objetivo de estudiar las variables que influyen en la eficiencia del pedaleo. Durante estas pruebas se miden la opinión subjetiva del ciclista sobre el comportamiento de la bici y los valeros objetivos de los sensores. La correlación de estos datos, llevada a cabo con la colaboración del IBV, se introduce en Advanced Dynamics para contribuir a la mejora de la herramienta. Como conclusión, desde Zeytica 4 podemos decir que el resultado del proyecto de SUSBI será una nueva bicicleta de montaña de doble suspensión que esté más cerca de esa bicicleta ideal que está buscando el usuario. ¡Suscríbete al canal!